¿Qué es lo más importante de un seguro de responsabilidad civil? Lo más importante de un seguro de responsabilidad civil es que lo lleve una compañía o una correduría especializada en el sector sanitario, porque al final son casos muy concretos que necesitan de un tratamiento muy concreto. Actualmente se vive una situación complicada porque agentes, compañías aseguradoras, mutuas, que han trabajado fundamentalmente en los últimos años en el sector se están retirando ahora mismo o teniendo una actitud más de espera a ver qué puede pasar con el nuevo baremo de daños. Nosotros recomendamos sobre todo que se trabaje con los especialistas de contrastada experiencia, sobre todo no hacer caso a los cantos de sirena que pueden venir por parte de nuevas compañías o compañías que nunca han estado en el sector.